...ha recibido casi dos millones de turistas en el primer semestre del 2021, con lo que es importante, el sector de la economía alcanza el 80% de la recuperación tras el cierre obligado por la pandemia. Caroline Cuevas está con nosotros y nos presenta los detalles. Caroline, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, así es. El Ministerio de Turismo presentó este lunes las cifras más alentadoras desde la reapertura de ese sector. A la fecha, un millón novecientos tres mil cuatrocientos setenta y cuatro extranjeros han visitado el país, siendo el mes de junio el de mayor crecimiento con más de cuatrocientos mil visitantes, lo que se traduce en más de trescientos noventa y cuatro millones de dólares en divisas. ...refleja sin lugar a dudas la recuperación del turismo en la República Dominicana. Venimos creciendo de una manera sostenible, venimos creciendo de una manera firme y los meses que vienen, las reservaciones, tanto de vuelos aéreos como de hoteles, se ven mucho más fuertes, mucho más contundeados. ...república dominicana hoy es el referente de la región en turismo. En tanto que la recuperación hotelera para el mes de junio asciende al cincuenta y siete por ciento, indicadores que podría mejorar sustancialmente con la reapertura de Canadá a partir de este mes, segundo emisor de turistas después de los Estados Unidos. Los turistas están viniendo a la República Dominicana precisamente porque entienden que la República Dominicana nos representa un riesgo para su salud. De igual manera los países permiten que su ciudadano venga a la República Dominicana por esa misma razón, porque la República Dominicana nos representa un riesgo para su salud. Estamos apostando fuertemente a este destino que pudimos recibir ya su primer vuelo, tenemos acuerdo vía el viceministerio de promoción con las diferentes líneas aéreas de Panamá, de Canadá, y es por eso que estamos muy esperanzados en que este crecimiento va a seguir mucho más fuerte. De continuar ese comportamiento, las autoridades proyectan alcanzar medio millón de turistas para el mes de julio de dos mil veintiuno, igualando la tendencia de dos mil diecinueve antes de la pandemia. Es la información, vuelvo contigo. Bien, Carly, muchísimas gracias por el informe.